Reynaldo Chang se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís tras recibir varios impactos de bala que se los ocasionó otro, un hecho ocurrido en el municipio de Las Guaranas. Bueno, ahí me le hago un tiro, pues déjame, en el sitio del sector de Las Guaranas. Eso fue Las Guaranas, entonces. Tú vives allá. Ajá. ¿Cómo pasó todo? ¿Qué te dijo él? No, tenía no discusión hace mucho. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Se la dio para mí. Me apuntó, boom, me la digo. No, ¿qué tú buscabas aquí? ¿Y de qué te acusaba él, entonces? ¿Eh? ¿De qué te acusaba? No, tenía no problemas, además. Se quería comer lo mío, empantoso, vivido. No quería que le hicieran coro. NTN, Robinson Palanco.